¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre qué es el Psydeck. En el video vamos a hablar sobre qué conlleva, cómo hacerlo, algunas consideraciones simples pero útiles, consejos de este y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión y experiencia. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podré cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenos en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse a apoyar a este proyecto y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Muy bien, primero que nada vamos a definir qué es el Psydeck. El Psydeck es un mazo adicional o secundario de hasta 15 cartas para poder tener de forma adicional a lo que tenemos del Main Deck y del Extra Deck. Y se usa para intercambiar cartas entre este, el Main Deck y el Extra Deck durante un match. Un match recordando que es el mejor de 3 duelos. Esto para poder modificar el uso de nuestra estrategia, para poder mejorar nuestras posibilidades cuando nos estamos enfrentando a otros decks y muchas más. Después de cada duelo en un match, de nuevo recordando que un match es el mejor de 2 de 3 duelos, se pueden intercambiar cartas del Psydeck por cartas que tenemos en el Main y el Extra Deck. Es decir, el Psydeck solamente lo podemos utilizar cuando estamos avanzando para los duelos 2 y 3. Sobre algunos aspectos sobre el Psydeck que se mencionan en el documento de política del juego e incluso sobre la guía rápida de inicio de este mismo, lo primero es que al inicio de un match debemos de presentar al oponente cuántas cartas tenemos en el Psydeck. Esto suponiendo que lo tengan. Las cartas que tenemos en el Psydeck pueden ser intercambiadas por las cartas que tenemos en el Main y Extra Deck. Y estas se tienen que estar intercambiando una por una. Es decir, si acabamos cambiando 5 cartas de Main Deck y 2 cartas del Extra Deck, estaríamos extrayendo 7 cartas del Psydeck, que justamente 2 irían al Extra Deck, 5 al Main Deck. Esto para que después de haber hecho la acción de Psydeck y antes de comenzar nuestro siguiente duelo, tanto Main, Extra y Psydeck tengan exactamente las mismas cartas con las cuales comenzamos. Si se utiliza el Psydeck, deben de contar las cartas que tienen en el Psydeck antes de comenzar el siguiente duelo. Esto para poder corroborar con el oponente que tienen las mismas cartas en Psydeck con las cuales empezaron. Vale la pena hacer la nota aquí de que no implica de que le digan al oponente cuántas cartas están añadiendo o quitando. Solamente tienen que estar presentando exactamente el mismo número de Psydeck para que lo hayan hecho correctamente. Al terminar una ronda, todas las cartas de Psydeck tienen que estar volviendo a este mismo. Es decir, que para la siguiente ronda, para su siguiente match, su deck va a estar apareciendo justamente como lo registraron. La misma cantidad de cartas en Main, Extra Deck y específicamente todas las cartas de Psydeck en este mismo. Por extensión, no se pueden tener cartas de Psydeck en el Main Deck cuando están iniciando una ronda o un match. Esto incluso se puede llegar a castigar, que fue incluso un elemento que mencionamos hace unos cuantos días en el video de revisión de políticas. La acción de utilizar y hacer el Psydeck tiene un límite de tiempo de 3 minutos. Si acaban consumiendo más tiempo, esto implica juego lento, lo que se puede llegar a castigar y esto incluso se puede llegar a mejorar a Stull. De nuevo, esto también lo hablamos en el video de políticas de hace unos cuantos días. No es necesario que mantengan el Psydeck en la mesa. Lo pueden acabar regresando a su caja de cartas o de donde sacaron los elementos para poder jugar. Pero de ser así, la caja o el contenedor de donde sacaron estas cartas siempre tiene que estar a la vista de ambos jugadores. El Psydeck y el Main Deck tienen que tener micas del mismo color. El tamaño de Psydeck es de conocimiento público, por lo cual el oponente puede preguntar de esto en cualquier punto, pero el contenido de este es de conocimiento privado. Y por último, aunque también es un tanto obvio, entre la combinación de Main Deck, Extra Deck y Psydeck, una carta no puede estar a más copias que lo que está permitiendo la lista de cartas prohibidas y limitadas. Es recomendable que lean en el documento oficial de política sobre qué es lo que implica el uso del Psydeck. En pantalla como una tarjeta y en la descripción del video va a estar el enlace a este mismo documento para que lo puedan estar leyendo ustedes mismos. Explicado lo que es el Psydeck, ahora vamos a hablar sobre la importancia o por qué lo tendrían que estar haciendo. El Psydeck es usualmente subestimado o muy ignorado, pero por simple lógica es algo que deberían de cuidar mucho. Mencionamos que el Psydeck solamente se está utilizando en los matches, es decir, cuando se están enfrentando para ver quién es el mejor de 2 de 3 duelos. Esto implica que de entrada van a utilizar el Psydeck en la mitad de las ocasiones, el 50%, pero cualquier match que se acabe decidiendo en el tercer duelo es otro juego en el cual van a querer y poder utilizar el Psydeck. Por ende, ese número de 50% se eleva a 66 o 67%. Por ende, es muy importante que lo acaben aprendiendo y lo acaben aprovechando, porque más de la mitad de los duelos no importa qué, es algo que van a poder aprovechar. El Psydeck nos brinda tantas posibilidades y acaba siendo tan crítico dependiendo de la estrategia que estén utilizando que puede llegar a suceder que se estén enfrentando contra una estrategia que su deck están utilizando sea la víctima perfecta, pero que a través del uso de las cartas del Psydeck pueden asegurar la victoria a través de estas cartas cuando normalmente tendrían que perder esos juegos. El Psydeck como tal tiene muchas funciones, puede ayudarlos a que ir primero sea mucho más potente, a que ir segundo sea mucho más provechoso, a que puedan enfrentarse a una estrategia o a un grupo de estrategias que estén para el formato o que simplemente les cueste mucho trabajo poder enfrentar, o incluso que sea algo muy contenido para que les pueda estar ayudando a poder compensar algún problema que tenga su estrategia hogar para poder potenciar alguna de las virtudes. Lo último y que explicaremos más a fondo más adelante es que el Psydeck idealmente tiene que ser lo más vasto posible, esto para poder contrarrestar el mayor número de estrategias. Esta situación puede llegar a variar si estamos en un formato muy resuelto, que solamente haya uno o dos decks de los cuales se tengan que estar preocupando, pero el uso de estas cartas o modificar su estrategia idealmente sería para que puedan estar venciendo la mayor cantidad de estrategias posibles. Por ende la importancia de tener cartas lo más vastas posibles, esto lo pueden orientar a utilizar cartas para poder vencer estrategias de control, de combo y similares. Sobre cómo elegir las cartas adecuadas para su Psydeck, si bien el Psydeck puede estar muy contenido para poderles ayudar a poder enfrentar ciertas estrategias o para poder potenciar o ayudar a su propio deck, usualmente se utiliza el Psydeck para poder estar enfrentándose a las estrategias más populares y potentes que tenemos en el formato que se está desarrollando. Por ende lo primero que deben de saber e investigar es saber cuáles son las estrategias más potentes y populares que hay en ese momento. Esto de entrada ya les comenzaría a dar una idea de cuáles son las cartas o efectos que tienen que buscar. La idea de poder saber cuál o cuáles son los decks más potentes y o populares es para que puedan tener un conocimiento básico de cómo funcionan, sus características principales y qué es lo que hace la estrategia cuando logra su cometido. Esto abarca cuando el deck del oponente está yendo primero o cuando está yendo segundo, cuáles son los pasos que involucran la creación de sus campos. Y estos elementos son los que les van a permitir poder tomar las mejores decisiones para el Psydeck. Es muy importante el énfasis de poder conocer las estrategias más potentes y las más populares. Por la parte de las estrategias más potentes es algo bastante lógico. Mientras más éxito tengan en los torneos, más se van a encontrar las estrategias más consolidadas y evidentemente van a querer cartas para poder contrarrestar estos decks. Del otro lado de la ecuación, por la parte de los decks populares, hay mucha gente que los acaba ignorando. Pero llega a pasar en múltiples momentos del juego que a través de un Structure Deck, a través de cartas que aparecieron en rareza baja o gracias a reimpresiones, hay ciertos decks que de un momento a otro se acaban viendo mucho. Y precisamente por esa popularidad, porque los van a acabar viendo mucho, si su deck por alguna razón no puede estar venciendo esta estrategia, tienen que estar utilizando cartas para poder contrarrestar esto. El tener esta información les va a dar las fortalezas y debilidades de los decks del oponente, haciendo no solamente que las opciones para utilizar de Psydeck sean mucho más claras, sino que como ya lo mencionamos, que acaben siendo más vastas. Es decir, que no solamente esas cartas puedan ayudarles a poder enfrentar a los decks más potentes o más populares, sino que estas cartas también puedan estar dañando a otras estrategias que se puedan llegar a encontrar. Es ideal que utilicen cartas que tengan un valor muy alto. Es decir, que por la menor cantidad de recursos o cartas puedan estar solucionando lo que está presentando el oponente, que sean lo más efectivas posibles o incluso llegando al punto a que podrían llegar a ser condiciones de victoria. Es decir, tener cartas o efectos que acaben interrumpiendo tanto al oponente que difícilmente pueda jugar o que incluso lo lleguen a paralizar por completo. Estos factores no son una regla como tal, es simplemente eficiencia y potencia, pero también es para que tengan en mente que las estrategias del oponente o el mismo oponente a través del uso de su propio Psydeck va a poder modificar el funcionamiento de su propia estrategia para que las cartas que originalmente le hubieran hecho mucho daño ya no lo puedan hacer o que incluso tenga cartas para poder detener esto. Lo siguiente para poder decidir cuáles son las cartas que van a implementar de Psydeck es poder conocer por completo cómo funciona su propia estrategia. Esto de entrada ya es vital, ya que si bien va a haber muchas cartas que acaben siendo muy potentes que puedan paralizar el deck del oponente y les puedan dar las victorias, llegará a suceder que estas cartas o efectos les acaben dañando incluso más a ustedes, por lo cual no puedan estar utilizando este tipo de cartas o efectos y se tienen que estar buscando algunas otras alternativas. Y sobre esto, si su deck no sufre o no necesita cartas de Psydeck para poder estar contrarrestando alguna de las estrategias potentes y o populares, entonces se pueden estar saltando esas cartas de Psydeck. Esto les daría más espacios para poder utilizar otro tipo de cartas de poder o simplemente para poder tener más versatilidad. Usualmente las cartas de Psydeck se dividen en las que utilizamos para ir primeros y las que utilizamos para ir segundos. Hay ciertas cartas que tienen la flexibilidad que se pueden utilizar en los dos casos. Usualmente cuando estamos yendo primero, queremos dejar el campo más consistente, más potente y más robusto posible. Esto para poder estar soportando lo que sea que el oponente haga en su turno, que podamos llegar a nuestro turno de nuevo y que podamos romper el campo del oponente y poder ganar. O incluso que a través de los efectos o interacciones que podamos tener a través de nosotros ir primero, que el oponente simplemente consuma todos sus recursos en su turno y que sea imposible que pueda alcanzar la victoria. Así que yendo primero necesitamos y usaremos la mayor cantidad de cartas posibles para poder lograr estos objetivos. Ya que el Psydeck es una herramienta para ambos jugadores, si nosotros estamos yendo primero, entonces el oponente al estar yendo segundo idealmente estará utilizando hand traps para poder interrumpir o poder romper nuestros campos. Por ende el uso de cartas para poder jugar sobre interrupciones o a pesar de las mismas interrupciones. También cuando estamos yendo primero queremos estar utilizando cartas de trampa. Estas usualmente son muy lentas y son muy criticadas, pero cuando estamos yendo primero tenemos la certeza de que en el peor de los casos vamos a poderle estar volteando inmediatamente para el turno del oponente e inmediatamente nos estarían dando cierto valor. Para cuando estamos yendo segundos, otro elemento es que tenemos acceso a la fase de batalla y todos los puntos y elementos que mencionamos cuando nosotros queremos estar yendo primero justamente van a aplicar para el oponente. Así que queremos estar utilizando cartas para poder interrumpir, mermar o incluso romper cualquier campo que el oponente quiera presentar. Por lo cual idealmente tenemos que tener efectos potentes o certeros para poder paralizar al oponente, sea utilizar un efecto muy específico en algún punto crítico de la jugada del oponente, el utilizar alguna suerte de efecto que sea permanente o incluso dejar que el oponente haga todas sus jugadas, que pueda estar gastando todos sus recursos que presente su campo final y que a través de cierta combinación de cartas y que el oponente no importa que sea que tenga monstruos, magias o trampas, que podamos estar simplificando o rompiendo estos campos a través del uso de la menor cantidad de cartas posibles. Estas cartas son las ideales de utilizar cuando estamos yendo segundos y estas cartas están muy relacionadas con la idea de poder romper los campos. Por último de esta sección, el side deck debe tener un muy buen equilibrio y consideración de qué es lo que le cuesta al deck, sea para el formato específico o en general. Tener cartas muy específicas para poder estar venciendo una estrategia en específico es bastante bueno si esa estrategia nos da muchos problemas, pero si a cambio podemos estar utilizando algunas cartas similares o esas mismas cartas nos permitirían estar venciendo una mayor cantidad de estrategias, acaba siendo lo mejor. Por ello es mucho mejor utilizar efectos mucho más vastos que efectos muy específicos que solamente dañen un deck. Ya cubierta la importancia y las razones para poder decidir cuál va a ser su side deck, ahora vamos a la parte de qué es lo que tienen que estar tomando de su propia estrategia, qué es lo que van a agregar y qué es lo que van a quitar. Lo primero es que cada estrategia funciona muy diferente, por lo cual vamos a dar los elementos básicos para poder tomar estas decisiones. Para esto, cada estrategia tiene un cierto plan de juego. Pueden llegar a ser múltiples objetivos si es que su estrategia que utilizan tiene cierta versatilidad, pero en cualquier caso tienen un conjunto de cartas que son indispensables para poder lograr este cometido. Esto está muy relacionado a nuestros starters, cartas que siempre queremos ver en nuestra mano inicial porque son las que nos permiten iniciar los combos, las jugadas, piezas para los combos, es decir, efectos y cartas que queremos utilizar cada turno, cada duelo, no importa qué, porque nos van a ayudar a poder llevar a cabo el plan de juego y esto hasta llegar a los objetivos finales. Puede ser cierta configuración de campo, puede ser cierto monstruo jefe. Este es el conjunto de cartas que acaban componiendo el núcleo de su estrategia. Estas son las cartas que no van a estar tocando y las pueden acabar identificando si a través de estar utilizando sus combos, sus jugadas, hay cierta carta que cuando está haciendo falta, cuando su efecto es negado, los campos acaban siendo mucho más endebles, mucho más débiles o incluso se acaban paralizando. Estas son justamente las cartas que no van a estar tocando, son las que van a acabar complementando la decisión del side deck. Hay una pequeña nota valiosa respecto a esto, y es que dependiendo de qué se esté jugando en el formato del side deck del oponente, su propio side deck, por funcionamiento del deck del oponente, hay ciertas cartas o efectos que aun cuando sean parte de su propio plan de juego, no las van a poder utilizar para esos juegos específicos. Esto es porque no le hacen nada al oponente, porque no las van a poder utilizar debido a múltiples efectos que hay, o incluso peor, le acaban ayudando a los objetivos que está buscando el oponente. Y aun cuando puede ser su mejor jugada, es mejor que estén buscando un plan de juego alternativo o que no simplemente estén repitiendo estos mismos errores. Es en estos casos muy específicos, depende mucho de juego, depende mucho de formato, que aun cuando hay ciertas cartas fundamentales que querrían estar buscando, estas van a poder ser buenas opciones para poder estar quitando y hacer más espacios para el side deck. Esto no sucederá muy a menudo, pero también les estaría dando la idea de cuáles son las cartas que componen el núcleo de su estrategia. Lo siguiente es que debido al uso y construcción de muchas estrategias que tenemos hoy en día, la gran mayoría de decks ya tienen su espacio natural para poder hacer side deck, y esto es a través de las cartas adicionales y las de complemento que utilizan en cada juego. Usualmente estas cartas están muy relacionadas a buscadores genéricos, a cartas que les dan versatilidad, cartas de poder, o incluso cartas que le pueden dar un extra a su estrategia. Este tipo de efectos usualmente califican en cartas para poder interrumpir al oponente, cartas que les generen robos o ventaja no específica, buscadores adicionales que no pertenezcan a su propio arquetipo, motores, cartas potentes para poder resolver ciertas situaciones y muchas más. Todas estas cartas les ayudan en la gran mayoría de juegos, pero en sí no son absolutamente necesarias para que se pueda estar desarrollando el juego. Estas les acaban dando mucha más versatilidad, pero es justamente este grupo de cartas las que pueden acabar sacando para poder estar metiendo más cartas del side deck. Hay una consideración adicional que tiene que ver con las reglas de tiempo. Usualmente cuando queda muy poco tiempo en el reloj y esto podría llegar a decidir el resultado, es muy recomendable sacar las cartas que les generen pagar puntos de vida o las cartas que provoquen que el oponente las pueda estar ganando, ya que al estar utilizando estas cartas de forma natural, si se llega a acabar el tiempo de ronda, entonces le van a acabar regalando la victoria al oponente. Hay ciertas estrategias que no se van a permitir hacer esto o que van a perder mucha consistencia debido a que son efectos fundamentales. Pero también es una nota muy útil a tener en mente para las cartas de side deck, incluso si estas mismas acaban teniendo estas consecuencias. Dicho esto y repitiendo un poco lo que mencionamos en la sección anterior, si están yendo primero, quieren estar agregando las cartas de trampa que tengan en su side deck. Las cartas de trampa que tengan en su side deck usualmente acaban siendo tan potentes, solamente las tienen que estar volteando o les acaban dando tanto valor que van a acabar dañando mucho de lo que quiera hacer el oponente. Y aun cuando su propio plan de juego no salga a la perfección o por alguna razón se vean interrumpidos por lo que está proponiendo el oponente, como hand traps, cartas para poder romper campos y similares, este tipo de cartas usualmente a través de floodgates o efectos que se quedan aplicando por el resto del turno son las mejores opciones. Ya que para este punto en el cual estamos utilizando cartas para hacer que ir primero sea mucho más potente y que el oponente para su segundo turno tenga muchos problemas, el oponente también va a estar utilizando ciertas cartas para poder prevenir o para poder romper nuestros campos. Hay muchos jugadores que gustan de utilizar cartas contra este tipo de interrupciones, algunas como Cold War The Grave o Crossout Designator para el caso de las hand traps, y también algunas otras para poder extender o para todavía tener opciones en caso de que el campo sea castigado o sea interrumpido. Algunas extensiones como Monster Reborn también acaban siendo bastante populares. Es un tanto lógico pero en este punto tienen que estar sacando las cartas diseñadas o que tienen su máximo valor cuando están yendo segundo. Esto es usualmente hand traps y cartas de poder para poder simplificar o poder resolver los juegos. Y es muy lógico en el sentido de que nosotros somos quienes van a estar jugando, por lo cual utilizar o mantener cartas en el main deck para poder romper campos del oponente como Rageki o Harpy's Fair Duster cuando el oponente idealmente no debería tener una sola carta en campo, o utilizar cartas de tipo hand trap cuando lo que necesitamos o queremos es dejar el campo más potente posible, entonces no tienen mucho sentido. Cuando están yendo segundos ya que el oponente va a ir primero y va a querer justamente estar aplicando todo lo que mencionamos de poder dejar el campo más potente posible, que no nos vaya a dejar jugar o que le pueda estar saliendo su plan de juego, vamos a querer utilizar cartas de poder y cartas para poder interrumpir el juego del rival. Sea que lo podemos paralizar y dejar un campo incompleto que sea muy fácil de poder vencer, un campo que aun cuando consiguió uno de sus objetivos a través de nuestro juego natural lo podamos resolver o simplemente que dejemos que gaste todos sus recursos, que haga todos sus planes de juego y que a través de ciertos efectos muy específicos podamos limpiar los campos. Por ello las cartas a agregar idealmente son las hand traps, estas sea que las acabamos lanzando a un efecto específico o que tienen efectos permanentes, acaban siendo muy buenas opciones, mucho más cuando conocemos que es lo que está utilizando el oponente y conocemos los puntos críticos o puntos más importantes para poder hacer la diferencia entre un campo consolidado y un campo bastante simple de romper. En caso de que el oponente quiera realizar todo su plan de juego, vamos a utilizar las cartas de poder para poder resolver los campos con la menor cantidad de recursos posibles. Esto está bastante relacionado a cartas que generan la máxima destrucción, intercambian el mayor número de cartas o que incluso generan tributos. Cartas que generan tributo como los Kaijus, Lava Golem, Sphere Mode, Nibiru o cartas de magio de trampa que pueden limpiar cualquier campo, algunas como Regeki, Harpy's Fire Duster, Lightning Storm, Evil y Match y esto solamente mencionando algunas. Para las cartas que quieren quitar yendo segundo evidentemente son las cartas de trampa. Estas cartas son muy lentas y acaban provocando dos factores, lo primero es que para poder utilizarlas tienen que dejarlas en campo boca abajo y esperar a que se llegue al siguiente turno para poderlas activar. Al estar boca abajo en campo las hace completamente vulnerables y el oponente puede llegar a tener acceso a efectos y que aun cuando estas cartas de trampa si las logran resolver les pueden entregar los juegos, el oponente va a tener toda la libertad de poder interactuar con estas y ni siquiera van a representar un peligro. Lo otro es que las cartas de trampa acaban siendo cartas muertas. Si en vez de utilizar esa carta que requiere que la pongamos en campo y tener que pasar al siguiente turno para siquiera utilizarla, siendo el siguiente turno el del oponente en el cual el va a tener toda la prioridad, va a tener todas las acciones, si en lugar de eso utilizamos cartas de poder, interrupciones para poder provocar que el campo del oponente no sea tan impresionante para poderlo simplificar o incluso tenemos muchas más piezas de combo para poder jugar a pesar de lo que esté dejando el oponente o a pesar de las interrupciones, entonces es muy lógico de lo que querríamos o no utilizar. La consideración en esta sección sobre que quieren dejar o quitar sea que están yendo primero o segundos, es que hay ciertas cartas que le acaban dando tanto valor o hay ciertos efectos tan potentes del oponente que no importa que van a querer estarlas deteniendo. Dijimos que las cartas de trampa se tienen que estar quitando cuando estamos yendo segundo o que cuando estamos yendo primero no tiene sentido llevar hand traps, pero si la estrategia del oponente nos puede llegar a paralizar o si acaba siendo un efecto tan fundamental que nos pueda dar la victoria sobre el oponente, entonces son cartas que vale la pena guardar, pero van a tener que ser casos muy específicos y mucho de lo que implica el side deck es que puedan tener un buen juicio de cómo se va a acabar desarrollando el juego para saber qué cartas quitar y qué cartas no. También mencionamos que hay ciertas cartas que tienen muy buen valor sea que están yendo primero o segundo, algunas como Infinite Impermanence, Triple Tactic Talents o la mayoría de cartas de Quick Play. Estas no importa en qué situación les van a acabar dando cierto valor, evidentemente hay ciertos puntos donde van a acabar siendo más valiosas, hay ciertos puntos donde quisieran estarlas intercambiando, pero estas son las cartas que tienen la máxima flexibilidad, son cartas que incluso se pueden estar utilizando de main deck y estos también son elementos adicionales para poder estar puliendo su side deck. Para algunas consideraciones adicionales, el side deck debe tener una perfecta armonía con lo que está proponiendo su estrategia, esto incluso puede hacer que pueda mejorar el funcionamiento de su deck, poder aprovechar costos, poder potenciar efectos y mientras más acaben puliendo y aprovechando el side deck, mejores resultados y más opciones van a tener para poder elegir cuáles son las mejores cartas. Lo siguiente es que lo que utilicen de side deck tiene que tener una perfecta armonía con su estrategia, es decir, cuando estén utilizando estos efectos no les deben de hacer absolutamente nada a ustedes y le tienen que hacer el máximo daño al oponente. No obstante, también puede haber puntos en los cuales se estén enfrentando a cierto oponente, esto va a ser muy específico de formatos, que aun cuando haya cartas que les puedan estar haciendo cierto daño a ustedes, idealmente tienen que estar paralizando o hacerle mucho más daño al rival. Esto es algo que se tiene que evitar a toda costa, ya que tenemos tantas cartas y tantos efectos diferentes de side deck que no habría justificación para poder conllevar esto. Pero van a haber formatos y juegos donde tengan que estar jugando a pesar de esto. Una gran bondad que nos da el side deck específicamente cuando nosotros perdemos y tenemos la decisión para el siguiente duelo sobre quién va a iniciar y quién va a estar yendo segundo, es que podemos utilizar esta característica para poder incluso potenciar nuestras posibilidades de poder ganar. Usualmente las estrategias siempre quieren estar yendo primero para poder estar presentando su campo, consolidando efectos y que puedan ganar a través de ello. Hay ciertas excepciones a esto como los decks de OTK que quieren estar yendo segundo todo el tiempo para poder aprovechar al máximo la fase de batalla. Pero teniendo esto en mente, pueden estar haciendo el side deck para poder estar yendo segundos. El oponente usualmente en este punto haría su side deck para poder ir segundo, es decir, utilizará cartas para poder romper campos, hand traps y adicionales. Cuando estén decidiendo de quién quiere estar yendo primero o segundo, al estar haciendo que el oponente vaya primero, va a estar haciendo side deck de forma errónea. Va a estar teniendo muchas cartas en main deck que pertenecen a side deck que decidió poner allí y que incluso que son las cartas que mencionamos que tienen que estar agregando o quitando. A esto hay que sumar algunos otros elementos, como que va a tener una carta menos porque está yendo primero, nosotros vamos a tener una carta de forma adicional. También debido a que nosotros tenemos esta decisión, nosotros tenemos el side deck completo para poder estar yendo segundo. Todo esto se acaba sumando para que tengamos muchas mejores posibilidades de poder ganar. Incluso aquí es donde se acaba demostrando o brillando que el uso de ciertas cartas que sean valiosas cuando están yendo primero o segundo nos van a permitir poder conllevar estos juegos. El concepto de utilizar side deck para poder contrarrestar el side deck del oponente puede ser un concepto muy simple o uno muy complejo. Puede ser algo muy complejo desde pensar cuál o cuáles son las cartas que el oponente va a utilizar, cuáles son sus efectos, cuáles son los puntos clave o cómo se podría acabar sacando provecho de lo que sea que haga el oponente a través de estar añadiendo o utilizando ciertas cartas. O pueden llegar a simplificarlo a que el oponente va a tener ciertos efectos para poderlos interrumpir, para poder romper sus planes de juego y que van a necesitar cartas para poder estar evitando esto. Hay un concepto del side deck que es incluso mucho más complejo y avanzado que es llamado smoke screen. Este por su traducción literal es cortina de humo y se da cuando utilizamos las 15 cartas permitidas de side deck para poder cambiar por completo el funcionamiento de nuestra estrategia. Esto es algo muy complejo de hacer pero tiene un pago muy alto. La idea de hacer esto es que el side deck nos da mejores posibilidades para poder estar yendo primero o segundo y va a depender mucho de qué es lo que esté utilizando el rival, cuáles sean las características generales sobre cuáles son las cartas que vamos a querer estar añadiendo o quitando. La idea del concepto del smoke screen es cambiar por completo cuál es el funcionamiento de nuestra estrategia para poder hacer que las cartas de side deck que el oponente va a decidir jugar contra nosotros sean por completo obsoletas e incluso en el proceso el nuevo funcionamiento la estrategia que estaríamos utilizando ahora tiene muchas mejores posibilidades para poder vencer lo que sea que está presentando al oponente. Algunos ejemplos de esto para que puedan entender mejor el funcionamiento, en OCG cuando todavía tenían legal al Red Ice Dark Dragoon lo utilizaba la estrategia de Altergeist. Altergeist es una estrategia de control que se basa mucho en el uso de cartas de trampa, por lo cual para los juegos 2 y 3 el oponente podía estar optando por utilizar cartas para poder simplificar los campos para poder destruir condicionar las cartas de magia y de trampa, pero al hacer este cambio de smoke screen se acababa intercambiando el funcionamiento natural de Altergeist y se concentraba en poder estar poniendo al Red Ice Dark Dragoon, un monstruo jefe impresionante que no dependía de ninguna forma de estar utilizando cartas de trampa y la mayoría de cartas de side deck para poder estar contrarrestando el plan de juego original de Altergeist simplemente no le hacía nada al Red Ice Dark Dragoon y este monstruo en solitario podía darnos las victorias. Un ejemplo que tuvimos en OCG ya hace muchos años es cuando teníamos el uso de Bujin, una de las estrategias que más le presentaba problemas en ese tiempo eran los Jarja, gracias a las características naturales y las cartas de complemento que utilizaba Bujin, se podían cambiar las cartas de arquetipo de Bujin por cartas Firefist, y al estarlo haciendo para los juegos 2 y 3 Jarja tiene muchos problemas enfrentando a Firefist por sus características naturales, y por la parte de Firefist no acaba compartiendo las debilidades que tenía en ese tiempo Bujin, se acababan compartiendo el uso de ciertas cartas genéricas pero era prácticamente estar utilizando otra estrategia por completo. De nuevo es algo muy complejo, muy difícil y muy avanzado de poder lograr, pero de lograrlo esto se convierte en ventaja absurda y también les puede dar una ayuda de que tan útil o que tanto puede estar haciendo el side deck por cualquier deck. En este punto ya debería de estar claro que el side deck es indispensable, no obstante también vale la pena tener en mente los límites que provoca el side deck, es imposible que se puedan tener suficientes cartas o efectos para poder estar cubriendo cualquier situación y acabarían provocando un error si a través del propio side deck quieren estar corrigiendo todas estas situaciones. Prende la decisión del side deck y la construcción del mismo main deck se tienen que estar dando conforme lo que nos está exigiendo el formato. Esto les permitiría que ciertas cartas que normalmente son opciones de side deck se van a estar poniendo en main deck porque es muy probable que vayan a utilizar ciertos efectos e incluso esto les daría ciertos espacios para poder estar añadiendo más cartas de side deck. Esto también es importante porque el uso de side deck es para poder estar teniendo acceso a ciertos efectos. Pero si su estrategia ya lo puede hacer de forma natural o incluso su estrategia tiene ciertas cartas naturales que puede estar implementando pero que estas no acaban siendo muy útiles debido a que cuesta mucho trabajo o que simplemente no son cartas tan populares, entonces este tipo de cartas las podrían acabar implementando, se estarían ahorrando espacios en el side deck para poder estar utilizando más cartas para poder contrarrestar más estrategias o para poder ser mucho más certeros contra las estrategias que estén pensando esto. Tengan en mente que aun cuando hay muchísimas cartas de side deck que muchos jugadores consideran indispensables o que se necesitan para cada formato, va a depender mucho sobre qué estrategia que están utilizando, cuáles son los efectos que le acaban pesando o a los cuales tiene acceso. De nuevo, si su propia estrategia con funcionamiento natural puede lidiar con las mejores estrategias del formato, entonces el side deck lo pueden estar orientando a otros objetivos. O del otro lado de la ecuación, el que puedan estar analizando por qué los jugadores están eligiendo ciertas cartas de side deck para poder saber cuál es el efecto que están entregando, si lo pueden estar utilizando ustedes a su favor, si hay otras cartas que hacen algo diferente o algo muy similar y que incluso para su propio caso que puedan acabar siendo muchas mejores opciones. Usualmente los videos de guía o ayuda de cómo utilizar o qué cartas utilizar para side deck acaban siendo opciones muy potentes, eficaces, populares, de bajo costo y muchas más. Pero va a depender sobre cada jugador, de cuál es su estrategia, sobre si acaban utilizando estas o incluso hay otras opciones que no son tan populares pero que para ustedes son mucho mejores y por ende son las que tienen que usar. Los resultados recientes de los torneos más importantes siempre van a acabar influenciando las decisiones de side deck y esto lo pueden utilizar a su favor, sea para que puedan estar probando esas cartas y que vean por qué tantos jugadores están optando para utilizarlas. El que sepan el concepto de por qué se están utilizando ciertas cartas, por qué se buscan esos efectos, si los pueden acabar obteniendo a través de esas cartas, a través de otras para poder obtener más valor, a través de su propia estrategia natural si es que tienen esa posibilidad o incluso para que sepan cuáles son las opciones de side deck, cuáles son las cartas que muy seguramente la mayoría de jugadores van a estar utilizando para que tengan efectos para que lo puedan estar contrarrestando o incluso que puedan utilizar algunas otras cartas de side deck o incluso una estrategia por completo que esto no les acabe afectando de ninguna forma. Hay algunas otras herramientas que también pueden utilizar para poder estar mejorando el uso de side deck, un ejemplo de esto es la calculadora de hipergeometría. Hay muchos jugadores que tienen muchos problemas que usualmente es que no ven su side deck, pero acaba siendo muy complejo si están utilizando un deck de más de 40 cartas y solamente están intercambiando una o dos. A través del uso de esta herramienta pueden llegar a conclusiones de que necesitan utilizar más cartas de side deck o estar reduciendo un tanto el tamaño de su mazo para que las probabilidades de poder ver estas cartas que les darían tantos juegos sea mucho mayor. Y por último, el side deck que se utilice de forma popular o de forma vasta en cada uno de los formatos es algo que incluso les va a poder ayudar a decidir si pueden o deben de estar utilizando cierta estrategia. Llega a pasar mucho que cierto formato exige que cualquier deck tenga de main o de side deck acceso a ciertos efectos y si su estrategia hogar o la que están planeando utilizar se ve castigada de forma severa por el uso de estos efectos, van a tener que estar utilizando cartas para poder evitar esto o incluso esto les puede ayudar a decidir sobre si tienen que estar utilizando otra estrategia. Para notas y comentarios finales, no hay reglas definidas sobre qué es lo que tiene que estar llevando un side deck. Hay muchos que consideran que se tiene que estar repartiendo entre cartas para el primero, cartas para el segundo. El side deck les asegura que pueden estar venciendo los 3 o 5 mejores decks del formato, que solamente lleven cartas en el side deck para poder estar compensando las claras carencias que tiene su estrategia. Como muchos elementos que tenemos en el juego, acaba siendo algo relativo. Es como considerar qué tan potente es un deck, en qué tier se acaba encontrando. Y todo lo mencionado son solamente consejos básicos sobre qué hacer, qué no hacer, qué tener y qué no tener para que puedan estar entendiendo y aprovechando la gran herramienta que es el side deck. Es algo muy trillado, pero conforme comiencen a utilizar y aprovechar el side deck se van a dar cuenta que un buen piloto, una buena construcción puede ganar prácticamente cualquier duelo. Pero un side deck les va a dar tanta versatilidad y tiene tanto alcance, incluso les puede acabar entregando un torneo. Esto incluso acabaría reforzando algo que dijimos al inicio del video. Hay ciertos enfrentamientos entre ciertas estrategias que uno de los dos decks es la víctima perfecta. La estrategia del oponente le hace el counter perfecto, pero a través del uso de las cartas correctas de side deck, esto incluso puede acabarles decidiendo los juegos a su favor. El side deck es una herramienta increíble abandonada por el juego simple. Esto incluso se acaba reforzando a través de ciertos formatos, como lo acaba haciendo el de Master Duel. Pero acaba teniendo tantas aplicaciones y tanta profundidad que si están planeando asistir o incluso ya lo han hecho en el pasado a torneos de formato de TCG, es una herramienta que van a querer aprovechar. Esto incluso les ayudará a conocer mucho mejor su deck, para que lo puedan estar modificando a través de los formatos, para que puedan estar haciendo el side deck de forma correcta. Y esto es solo un poco de algo tan profundo como lo es el side deck, pero que esto da muchísimos frutos en cualquier capacidad que lo puedan aprender y aplicar. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece lo expuesto sobre el side deck. ¿Qué consideran que hizo falta? ¿Hay algún arregla o consejo indispensable que se deba hacer para el side deck? ¿Y cuáles son sus propias ideas y decisiones cuando se trata del tema de poder hacer el side deck? Si llegaron hasta aquí, déjenme gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.